El hecho se registró en la tarde del domingo en la carrera 13 con calle 12 inmediaciones al centro comercial El Puente. Según manifestaron algunos testigos, los dos sujetos llegaron a un local donde despacha una empresa de domicilios. Allí atacaron a uno de los domiciliarios causando una herida en su espalda. Los involucrados se trenzaron en una riña. El joven lesionado recibió la ayuda de otra persona, mientras los atacantes seguían con su intención de causar más daño. Dos jóvenes, uno capturado, el otro aprendido por ser menor de edad. Se trata, según las versiones que le dan a las autoridades estos sujetos, de una riña que se presenta por diferencia de equipos de fútbol. Desafortunadamente un hecho de intolerancia, donde los dos jóvenes manifiestan ellos agredidos verbalmente por ser hinchas de un equipo, por un sujeto en una motocicleta, ellos al evidenciar dónde ingresó, al establecimiento que ingresó, también lo persiguen y es allí con armas blancas donde tratan de agredirse. Los dos individuos que iniciaron la riña son aprendidos en primer lugar por las víctimas y posteriormente fueron entregados a los agentes de la Policía Nacional, quienes investigan para determinar las causas que generaron esta nueva pelea en el municipio de San Gil. Inicialmente manifestaban que se trataba de un hurto, pues esto quedó por establecer, ya la investigación dará más adelante si se trata de esto o se trata de la versión de la riña por intolerancia. Afortunadamente, pues allí algunos ciudadanos intervienen para evitar agresiones mucho más delicadas de las que sucedieron allí. Gracias. 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 Gracias.